Apreta el botón, dale para sacar la foto Bueno M eso no no Uh, 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 uh. ¡Quítame aquí! Un abrazo. Bye bye, papá. Bye bye. ¿Qué tienes en los pies? Simón Te quedan muy grandes mis zapatillas, Simón Oye, ¿y mamá qué se pone? Mamá, ¿qué se pone? Si las tienes tú Acabamos de encontrar esta bolsa afuera De casa Y es un regalo del supermercado Que lo vino a dejar a puerta Galletas Estas y una mermelada Oh, qué detalle Una tienda Una juguetería que es súper barata Y además está todo en oferta Mira, están muñecas feas Ahora están a cuatro Y estaban a siete Está bastante chulo Todo en oferta Ven, Eva Ven aquí No te vayas lejos Ven Con la manita Con la manita Con la manita Si se va a hacer un momento de visitas Me va a saltar la alarma Por eso vamos después Y para que se vieramos nosotros Están grabando llovita Que no se caiga Que no se caiga ¡Vamos! 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 El clima de hoy está un poquito raro No sé si hay tormenta O qué es lo que hay A ver, vamos a abrir la ventana ¡Uy! ¡Qué viento! ¡Qué viento! ¡Parece vano! ¡Es como el lado de los chatos! El portero es una clase elevada Especial que sirve para que los labrillos ¡Heads, shoulders, knees and toes! ¡Heads, shoulders, knees and toes! ¡Needs and toes! ¡And I, then, you, then! ¡Mouth, man, no! ¡Heads, shoulders, knees and toes! ¡Needs and toes! ¡March, march, march! ¡Oye! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo está el té, Simón? ¿Está rico? ¡Ah, Simón! ¿Cómo dormiste? ¿No puedes salir? ¿Estás atrapado? Por un pound te puede Una GHD Te puedes alisar el pelo En un baño público ¡Ay! Curiosidades, curiosidades Esto sí es un carrito de compra Mira, mira, mira cómo va ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así se cuida así No, en el pañal no Te picaba ahí Ahora te saco el pañal Ay, se acaba el pollito Vamos a darle cuerda Craft que se bean Acta No, en el porciste